¿Qué es la temporada navideña? Durante la temporada navideña es muy común encontrar en nuestros pacientes alteraciones de sus estados de salud que durante el año estuvieron más o menos controlados. No es raro que por el famoso Maratón Guadalupe Reyes las personas emocionen un poco y empiecen a tomar mayor cantidad de alcohol o a comer más de lo debido. Por lo tanto, encontramos alteraciones en pacientes diabéticos que se les sube el azúcar, a pacientes que tienen su presión arterial más o menos controlada, el estrés de las fiestas, el querer llegar a tiempo, el aguinaldo, el recibir el dinero o no, el conseguir el regalo adecuado, pues va provocándoles un estrés que generalmente desemboca en crisis de hipertensión arterial. También es una época que convivimos con nuestros seres queridos, por lo que las personas que no lo logran hacer o que tienen un recuerdo triste pueden caer en depresión, aumentan mucho lo que son las consultas de psiquiatría debido a esta situación. Y hablando específicamente de los pacientes con fenómenos alérgicos, pacientes asmáticos o con rinitis, pueden ver alterada esta estabilidad de su enfermedad, sobre todo los días 24, 25, 31 y día primero, por los cohetes que se queman durante estas etapas en las celebraciones o por las fogatas o chimeneas que se van a prender en los hogares o en el alrededor. Por eso es muy importante, ¿verdad?, entender que en esta época lo importante es estar con la familia, más que conseguir el regalo adecuado o llegar a tiempo y que en Navidad, como todo el año, nada con exceso y todo con medida. Para Foro 4 TV, Dr. Alberto Monteverde.